Detención de Alberto N. es un mensaje para quienes pensaban que no se actuaría contra las irregularidades del sexenio pasado. Sentenció el gobernador Esteban Villegas. Pues es una cabeza grande, por ahí salía todo el recurso. Es el secretario, el subsecretario de Egresos, ahí pasaba todo el recurso. Y recuerden que yo comenté que esos temas se los voy a dejar a la Fiscal General del Estado y al Fiscal Anticorrupción. No me quiero distraer en esos temas. Traemos muchos temas en los que tenemos que estar caminando hacia adelante. Pero bueno, que sea un mensaje para todos aquellos que pensaron que no iba a pasar absolutamente nada. Pero también para los nuestros, también para mis funcionarios. Que sepan que va a haber cero tolerancia a cualquier acto que cualquiera del equipo de nosotros pueda generar. Va a ser igual con esta mano dura. Durango no se merece que caigamos en este tipo de cosas. Vamos a empezar. Yo creo que en unos días más los voy a invitar a tener una plática para explicarles cómo va la parte financiera. Cerramos bien el año.